José Altuve y los Astros de Houston llegaron este sábado a un acuerdo. El Criollo será una de las piezas en las que se apoyará el equipo tejano para emprender su reconstrucción. Así lo dio a conocer el gerente general del equipo, Jeff Luno, a la prensa en la ciudad donde se asienta el equipo de los Astros. El pacto fue por 12 millones 500 mil dólares por cuatro temporadas. El acuerdo entrará en vigencia a partir del próximo año y finalizará en el 2017. Sin embargo, como condición, los tejanos se reservaron dos opciones para el 2018 y el 2019 por 6 y 6.5 millones de dólares respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el jugador en cuestión no rinde, sencillamente no ejercen las opciones y él quedaría como agente libre. José vale por su seguridad y para nosotros José es un seguro, dijo Jeff Luno, haciendo un juego de palabras en inglés cuando se le preguntó al respecto. Ha hecho un gran trabajo para el equipo desde que lo llamamos hace un par de años de AA para que jugara con nosotros y ha sido uno de los motores en nuestra alineación. Antes de comenzar la jornada del sábado, Altuve bateaba para 2.80 con 3 honrones, 28 remolcadas y 21 estafadas en 27 intentos. Defensivamente ha estado involucrado en 74 de cobre matanza este año y es considerado uno de los mejores guantes de la profesión. No será el presidente de los de los jóvenes que ha sido un corto tiempo manifestó a la prensa internacional que es lucha.